La Moira Las Moira son tres hermanas, tres hermanas islanderas, las encargadas de regir el destino, una de ellas da la vida, la otra nos mide y nos guía y la tercera es la que da final al ciclo de la vida. Somos una compañía de danza española y flamenco, una compañía muy joven, investigando aparecieron las Moiras, se nos presentaron delante y nos pareció una idea bastante buena. Sí, al final lo que ves es el ciclo de una vida a través de los ojos de las Moiras, es la base del espectáculo. Es el nacimiento, niñez, juventud, madurez y en este caso el ocaso y final. Hemos querido crear una obra única, una obra con un guión y yo creo que es bastante atractiva la idea porque ya no se suelen hacer obras completas, coreografía inédita, música inédita, con una dirección escénica y hay una cosa muy curiosa porque hay una solea cantada en italiano, se han usado versos de Dante, de Santa Teresa, Saffo. Todo es como un encaje de bolillos, todo tiene que ver, todo está con todo, no hay nada que esté de momento la música por un lado y el baile por el otro. Pero es todo un círculo, un gran equipo que formamos, la verdad, que todos fuimos a una y la verdad es que eso luego se refleja en el escenario. Para un bailarín siempre hemos buscado como la perfección en el movimiento. En este caso es la primera vez que hemos trabajado con un director escénico. Nos ha servido mucho porque él viene del teatro y lo ha enfocado a la danza. Pues eso, el decir, venga, vamos a sacrificar un poco el baile para llevarlo al terreno de la interpretación. Yo sin él, desde luego, para mí hubiera sido prácticamente imposible ya que soy la misma persona y tengo que recrear a tres hermanas completamente diferentes entre sí. Creo que al final se ha conseguido, creo que el público ve en cada momento el personaje que nosotros queremos que vea. Décima es la que tiene ese poder de regir, de guiarnos, de marcar los caminos, de ser más estricta o benévola según como ella crea conveniente que dirigir a ese ser humano. Ve el sufrimiento que puede llegar a causar, quizás pierde esa parte divina para bajar a lo terrenal, a lo humano. Un amor maternal y no un amor carnal. Hay un pasado muy bonito y ese es el único momento en el que ella y yo podemos llegar a tener contacto. Es muy complicado y yo creo que es una de las partes más bonitas del espectáculo, esa parte central. Nosotros lo que pretendemos es que el público vea, disfrute, conozca, intuya, incluso se imagine su propio espectáculo en ciertos momentos. Que el público conozca a estas tres figuras mitológicas, que el público conozca a las moiras. Se va a representar el día 12 de julio en Málaga y el día 19 de julio en Itálica. Creo que no puede haber un espacio mejor para ver esta obra. Yo creo que va a ser único. Representar las moiras en cualquiera de los teatros romanos es algo mágico y fue algo mágico será algo mágico porque es que está la esencia en la piedra, en el aire, en el ambiente. Las moiras de momento se hacen real, viven. ¡Gracias!